Tampoco es que tenés que hacerte ni el serio, ni tenés que ponerte ninguna impostura. Si sos serio, sos serio, pero no ponerse una impostura de que tenés que hacerte el serio. No, quiero ser el actor serio, quiero que me reconozca. ¿Qué pasa? Y bueno, yo tenía 20 años. Digo, te podés, en ese sentido, se te puede ir un poquito a la cabeza. ¿Y cuánto tuvo que ver tu mamá en la elección de tu carrera? Un montón. Primero, en el amor. En lo más, en lo más. Roxana Randón, yo siempre digo el nombre, porque, viste que cómo es esta profesión. La mamá de... Claro, Roxana Randón, siempre mi vieja la tuvo que pelear muchísimo. Y yo lo he vivido, porque yo tenía 14, 15 años, mi vieja estaba todo el tiempo tratando de hacer una carrera, de que la lijan en la tele, viste, había hecho un casting para... Yo escuché toda mi vida, hice un casting para tal, hice no sé qué, no sé cuánto, y nunca quedaba. Claro. ¿Y te daba culpa de esa situación en algún momento de tu carrera? No, porque ella nunca me lo hizo sentir... Siempre ella... Y es el día de hoy que, mirá, casi... Pero es el día de hoy que mi vieja es mi principal fan. Es como... Claro, es como... Escribe todo el tiempo. Yo soy primero mamá, siempre ha sido primero mamá, así como mi viejo, siempre ha sido primero mi viejo en todo. Yo tengo... Yo estoy muy orgulloso de los padres que tengo, son padres que es el día de hoy que son mis amigos. Ayer nos fuimos al campo, me fui con mi vieja y con unas amigas, digo, pero fui mi vieja, ¿entendés? Digo, yo con mi vieja soy amigo, puedo hablar de lo que sea. Pero sos el hijo siempre. Siempre soy el hijo. Antes sos el hijo. Podemos compartir y tener una pasión y probablemente en algún momento habrá un pendiente de hacer algo juntos, ¿no? Que creo que es un pendiente que sería lindo. Pero vos lo sabés seguramente por muchos colegas y amigos que le pasa a muchos, ¿no? Que tienen, a muchos actores, como vos, que tienen mucho éxito y hay familiares que están en la misma profesión que no pudieron, no salió, no cedió. Más allá de los profesionales y la calidad que tengan como artistas, ¿no? Yo creo que es responsabilidad, obviamente, de ella. Y a veces generan cosas raras en la familia. Es posible, es posible. No pasó, en mi caso, y no pasó tampoco con mis hermanos. O sea, vos pensás que yo también tengo un hermano, Pablo Esbaraglia. Sí, es músico. Que es músico y que la está rompiendo en este momento con los fundamentalistas del aire acondicionado. Y me da una alegría enorme porque es un grandísimo músico, es un genio, mi hermano. Y ahora te diría que está teniendo un éxito que nunca había tenido y se lo merece. Y bueno, no sé, pero por eso te digo, eso mucho tiene que ver con los padres, cómo te crían, el amor que te dan, el lugar que te dan. Eso es muy importante, la educación y el amor que te puedan dar cuando sos chiquito. Totalmente. Igual la mamá del triunfo.